El fútbol no es cabrón, el fútbol es maravilloso, es precioso, es el mejor deporte del mundo. Lo que empudrece al fútbol son algunas personas que están dentro del fútbol, no el fútbol. El fútbol es maravilloso, el fútbol es lo mejor del mundo. Que Jonathan, una cosa así, pero ¿no habíamos quedado a las 10 y cuarto? Sí, pero ¿qué? Hemos quedado a las 10 y cuarto, hemos quedado a las 10 y cuarto y a las 9 y 33 ya me están metiendo presión. Dice que no se oye, a ver, y ahora se oye. Habla Jonathan, que me están troleando, habla por favor, ¿se oye ahora? ¿Me oyes? Yo a ti te oigo perfectamente. Vale, pues yo a ti le oigo perfectamente y espero que a él le escuchéis. ¿Le escucháis o no? Por favor, decidme que sí. Decidme que sí. Habla otra vez Jonathan. A ver, un segundo, a ver. Ahora sí, perfecto, era culpa mía. ¿Ah sí? Sí, era culpa mía, perdonadme. Era culpa mía, perdonadme. Para empezar, Jonathan, aquí en el canal emitimos todos los días a las 2, a las 2 y cuarto. Y se me ha ocurrido anunciar que vamos a tener un exfutbolista que va a contar una historia de superación. Porque el fútbol es muy bonito, pero también puede ser un infierno. Y nadie ha dicho Jonathan López, tío. Nadie ha dicho Jonathan López. Y claro, yo tenía que decir, yo tenía que decir, eh, va a ser más importante la historia que nos va a contar Jonathan, va a venir Pedro Fuertes, va a ser más importante la historia que nos va a contar Jonathan, que el personaje en sí. ¿Estoy en lo cierto, Jonathan? Sí, yo creo que la historia mía va más allá de lo que es mi trayectoria deportiva. Sí, yo lo he vendido ahí en redes sociales como una historia de superación contra uno mismo. Sí, la verdad es que yo tuve que luchar, no contra mí mismo, sino contra muchas cosas que rodean el fútbol y muchas personas que están dentro del fútbol que, bueno, en ciertos momentos también, por mis propios errores, pues, bueno, ya sabes cómo va esto, etiquetan a una persona en un, no sé, en un momento de su vida en la cual a lo mejor no es el momento más maduro, el mejor momento y, pues, ese cartel es muy difícil de quitar. Me ha gustado que has empezado diciendo mis propios errores, Jonathan. Sí, claro, porque por supuesto es que yo, yo, siempre lo he dicho, yo soy quien soy gracias a mis errores. Porque de todo... ¿Eres quien eres gracias a tus errores? Sí, sí, por supuesto, yo he aprendido mucho más, muchísimo más de los momentos difíciles y de los errores cometidos que de los momentos buenos y bonitos. ¿Tantos errores has cometido, tío? No, no es que sean unos errores absolutamente graves, sino más que nada son errores de juventud, de juventud. Tú me has llegado a decir que tal vez eras demasiado altivo. Sí, pero no sé cómo explicarlo. Yo no creo que la persona sea altivo. Yo era porque con mi gente y con la gente que yo siempre me he rodeado, la verdad es que tengo amigos, vamos, desde la infancia, y me dicen todo lo contrario. Pero yo sí que era una persona muy segura de mí mismo, pisaba fuerte donde estaba y a veces pues siempre he hablado muy claro. Para mí es blanco o negro, no hay tonos grises. Y bueno, a raíz de eso me he creado también algunos amigos. Vamos a empezar. ¿Tú has sido feliz en el fútbol? ¿Has sido feliz siendo futbolista? Sí y no. He sido muy feliz en las etapas de inicio, cuando yo empezaba en esto, cuando era todo, no sé, por decirlo de alguna manera, ingenuo. Cuando no había dinero por el medio y después he sido muy feliz, muy feliz los últimos años de mi vida futbolística. ¿Cuándo luchabas contra ti mismo? Sí, cuando ya me di cuenta que, vamos, que la vida es, al final es como una partida de golf, ¿no? Puedas contra ti mismo y de ti dependen todas las cosas, ¿no? Pero vamos a empezar por partes. Tú eres un chaval de Oviedo, si no me equivoco. Sí, sí, perfecto. De Langreo. Con 16 años. ¿Perdón? De Langreo. De Langreo, vale, perfecto. Que con 16 años lo ficha el Valencia porque estabas destinado a ser el... Con 14, con 14 años. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Jonathan, muy bien. Ha marcado Carlos Soler con España. Informarnos, informarnos de cómo va España. Estáis viendo la tele y nos escucháis a nosotros. Con 14 te ficha el Valencia porque estabas destinado a ser portero del Valencia durante 15 años. ¿Puede ser o en aquel momento sí? Bueno, no sé si durante tanto tiempo, pero yo era internacional con España en el equipo de mi pueblo. Entonces ahí surge, no sé cómo decirlo, las ganas de ficharme del Valencia y de otros equipos, ¿no? Esa camiseta que hay detrás, me has dicho antes que es la de tu debut con la selección, ¿no? Sí, aquí está. Esta es la de mi debut con la selección española. ¿Cuando jugabas en tu pueblo? Sí, sí, jugaba en mi pueblo y veías las listas de convocados. Real Madrid, Barcelona, Valencia, Subtitel de Gijón, Bilbao... Alcázar, club de fútbol. El Alcázar es un equipo de Langreo. Sí, sí, efectivamente, sí. Y yo recuerdo que tú en las categorías inferiores del... Estando siendo canterado del Valencia, estabas en las categorías inferiores también de la selección y competías o eras titulado por delante de Casillas. Sí, bueno, éramos los dos porteros que en ese momento marcábamos, digamos, la época del fútbol base español y la verdad es que hemos tenido una trayectoria hasta que él llegó a Primera División muy parecida. Hasta que llegáis los dos a Primera División la trayectoria es parecida. Sí, sí, muy parecida porque yo me acuerdo que nos turnaban. Si yo iba con la selección española Sub-18, él iba con la Sub-16 o Sub-17. Si yo iba con la Sub-16 o Sub-17, él iba con la Sub-18. Y estábamos todo el día turnándonos a nivel de, digamos, de cuando los técnicos creían que debía subir algún jugador o subía él o subía yo. Hasta ese momento todo era bonito, ¿no? Sí, esa es la época más bonita que he vivido del fútbol junto con los últimos cinco años de fútbol. Y en cuanto empiezas a tocar el fútbol profesional, perdón, el primer equipo del Valencia, todo es diferente, ¿no? O empieza a torcerse. Sí, todo es diferente. Surge la opción de poder irnos al Chelsea en aquel entonces, que estaba muy de moda que los equipos ingleses tocaran a los jugadores jóvenes españoles y youtuberaciones. Sí, sigue estando de moda. Sí, sigue estando de moda, pero de aquella, pues nosotros, digamos, no sé si os acordáis de otro jugador que se llamaba Libero Parry. Sí, hombre, por supuesto, no nos vamos a acordar de Parry, claro. Nosotros fuimos, digamos, los pioneros en ese sentido. A Libero Parry creo que... El Ajax. El Ajax, efectivamente. Y a mí me quiso llevar el Chelsea. Y bueno, a raíz de ahí, pues, levantó un poquitín la... No sé cómo explicarte, pero la atención del primer equipo, de Claudio Rañeri, que fue el primer técnico que a mí me llegó a convocar con el primer equipo. ¿Y qué era diferente del primer equipo? Pues que ya no era yo. Yo primero pasé por el Mestalla, yo fui el portero, no sé si te acuerdas, Carlos, que era el portero más joven de las tres categorías del fútbol nacional. Con 15 años yo ya estaba jugando en segunda B, titular en el Mestalla, con gente que, pues bueno, en ese momento tenían 22, 23, incluso 24 años, y yo tenía 15 años. Y ahí hice un año fabuloso de la mano de Manolo Galvez. Un año fabuloso, efectivamente. Digamos que él ha sido mi gran valedor dentro del Valencia, Manolo Galvez. Y hago un año fabuloso y levanto la atención de Claudio Rañeri, que en ese momento era el técnico del primer equipo. Empieza a entrenar con ellos, acababa la temporada, y al empezar ese año yo era el tercer portero del Valencia. Pero, ¿tú notabas que había gente en el club que no le parecía bien que triunfaras? ¿O me lo estoy inventando yo? No, no es que no le parecía bien. Es que igual mi personalidad, pues no caía de todo bien a todo el mundo. Y bueno, en ese sentido me pasé factura. Me pasé factura porque yo era, ya te digo, un chico que a lo mejor no cuidaba tanto las apariencias como debiera en ese momento. Y dada la situación en la que yo estaba. Pero también es fruto de que con 16 años, 17 años, no estás ubicado y no sabes exactamente cuál es tu posición o tu rango dentro de un vestuario profesional. ¿Qué cambiarías ahora con la experiencia que tienes? Pues sería políticamente más correcto de lo que era. Pero vamos a ver, Jonathan, escúchame. ¿Cuántos años tienes ahora? Tío, tengo 40 años. 40, pues con 40 ya has aprendido. Pero con 16, 17, ¿qué pasa? ¿Que plantabas cara a todo el mundo? No, no es que plantara cara, que era muy atrevido. Era una persona muy confiada en mis posibilidades o en mis cualidades, por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, pues hablándolo coloquialmente, yo creía que todo el mundo era brega. Y cuando llegas a un equipo profesional en la cual hay en juego mucho dinero, mucho prestigio y mucha presión, pues bueno, a ciertas personas a lo mejor no les gusta que yo sea tan desinhibido, ¿no? Cuando dices ciertas personas no decimos los nombres, ¿no? No, no, forma parte de mi pasado, no quiero molestar a nadie, al fin y al cabo ya estoy aspasado. Yo lo he superado, he rehechado mi vida, he vuelto a jugar al fútbol, he vuelto a jugar en primera división, tanto aquí como en otros países, o sea, no es cuestión de... Porque al final, al final, vivir con rencor no es bueno para nadie. Pero vaya, has pronunciado, he subido voz porque me están diciendo que se me escucha mal y me han sacado tarjeta amarilla. Aquí, un Jonathan, el que se porta mal, le sacamos tarjeta amarilla. Mira, por ejemplo, a mí me está diciendo, se comentaba mucho que era un enchufado de Pedro Cortés. Perfecto, sí, un enchufado que era internacional en todas las categorías, que era el futbolista del fútbol base del Valencia con más internacionales en ese momento y no creo que Pedro Cortés tuviera, ¿cómo explicarte? Ninguna influencia en el Chelsea para que me quisieran llevar. Es que yo iba a decir, y lo del Chelsea, por lo tanto, este oyente que lo dice con toda buena intención, dice, se comentaba, porque alguien quería malmeter. Sí, bueno, a ver, está claro que... Este presidente con tu respeto no se lo inventa, eso ha salido en... ¿Me explico? Me explico. Cuando yo llego al Valencia, el presidente en ese momento es Pedro Cortés. La persona que me renueva en el Valencia como presidente es Pedro Cortés. Pero realmente yo con Pedro Cortés he estado dos años en la presidencia. Después ya estuvo Jaime Ortiz, ya llegó después Bautista Soler. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero en definitiva todos conocéis en ese momento a Pedro, que era el presidente y estaba siempre con la ciudad deportiva. Tenía relación con todos los futbolistas, conocía a todos los futbolistas de todas las categorías del Valencia. Y bueno, pues que se me puso un poco del lado de que yo era uno de los niños, entre comillas, de Pedro Cortés. Bueno, pues sí, pero la verdad es que... ¿Pero tú crees que ese San Benito te perjudicó internamente? Sí, sí, porque ya sabes que cuando un presidente entra a otro presidente nuevo, todo lo anterior no le gusta. Y bueno, en definitiva yo era una apuesta, junto con, por ejemplo, con Líbero Parry y otros futbolistas, era una apuesta del anterior presidente, que era Pedro Cortés, ¿no? En ese momento. Pedro Cortés hizo lo correcto, tenía mucha proyección, había que atarlo, luego las envidias... Yo no quiero pronunciar el nombre, no lo pronuncio, ¿no? ¿De qué? De dónde podría generar esos rumores, no lo digo. No te oigo, es que se te corta la voz. A ver, que digo, que no pronuncio el nombre que pudiese generar esos rumores. ¿Qué rumores? De que si eras el enchufado de Pedro Cortés. Ah, me da lo mismo, o sea, es una pucha que ya ha pasado de los años y... Vamos a ver, a mí el hombre que me trae el Valencia no es Pedro Cortés. El hombre que a mí me trae el Valencia es Paco Roch. Lo que pasa, que cuando yo renuevo y hago el contrato profesional en el Valencia, el presidente es Pedro Cortés. Pero a mí me ficha Paco Roch, por lo tanto, no me ficha Pedro Cortés, me ficha Paco Roch. De hecho está que el año que Paco Roch me firma en el Valencia, nosotros somos campeones de España en los penaltis. Y era la época que estaban Paco Roch y Valdano entrenador en el Valencia. ¿De aquella etapa has dicho, es algo que he superado y no tengo rencor? Pero vamos a ver, ¿tan duro fue personalmente para ti? El final, el cómo, el cómo sacarme de Valencia no era justo para un chico de apenas 20 años. No creo que hubiera sido justo. Yo decidí bajar a jugar, venía de jugar en segunda división todos los partidos titular. En el segundo equipo no se me quiso. Yo en el primer equipo no tenía entrada porque había dos maldísimos porteros que han marcado historia en el Valencia y en el español, que ha sido Benítez y Caló. Con lo cual yo veía que no iba a jugar, que es lo lógico, lo normal. Yo quería jugar. En el filial me dijeron que no porque ya había portero. Y yo, para seguir manteniendo mi ilusión y para seguir manteniendo el que vieran que yo realmente quería jugar al fútbol, quería ser futbolista, me bajé. No sé si os acordáis con Roberto Fernández al Valencia C, que estaba en tercera división. Después de haber jugado 80 partidos en segunda. Yo creo que eso es maltratar a un jugador. Porque yo creo que hubiera habido otras mil alternativas. Y seguramente tú, no sé si tú por carácter activo o lo que sea, estabas cometiendo errores también en esa época, pero a lo mejor nadie te protegió porque eras el de Pedro Cortés. Sí, efectivamente. Yo creo que el gran fallo del Valencia, en este caso conmigo y, por supuesto, todos los fallos que yo he tenido, pero el gran fallo del club es que el club se dedicó a hacer un buen contrato. Un buen contrato, no un supercontrato, como se dice. Un buen contrato y ya está. No se cuidó al jugador. No se cuidó al que en ese momento era un activo del club como otros muchos. Como, por ejemplo, el caso también del Ibero Parry, de etcétera, ¿de acuerdo? No se cuidaba a los activos del club. Cuando ahora, actualmente, como están haciendo y gestionando el fútbol base del Valencia, sería muy difícil de creer que pasara una cosa así. Sí, 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 sí. Teniendo en cuenta que tú tienes que asumir como club que tiene 17, 18, 19 años y va a hacer cosas de 17, 18, 19 años, aunque sea futbolista de élite. Ya, pero en ese momento, por lo menos en lo que prefiera a mí, no se tuvo en cuenta en absoluto. Pero tú hiciste alguna, ¿no? Es decir, hiciste chiquillados. Yo he hecho 20.000 trastadas de mi niño de 18 años, es verdad. Yo soy un jugador o una persona que yo le debo mucho al Valencia porque yo soy la persona que soy hoy en día gracias al Valencia Club de Fútbol. Y el Valencia Club de Fútbol corre por mis venas, Carlos. O sea, yo quiero que gane hasta los entrenamientos. Hasta los entrenamientos quiero que el Valencia gane. Pero no dejo de ver que conmigo, yo me he equivocado con el club y el club se ha equivocado conmigo en su momento. Pero que al final son momentos pasados, son momentos de... El fútbol no era tan profesional como es hoy en día. No había esa repercusión mediática que hay hoy en día por redes sociales, por internet, por Facebook, por Instagram, etc, etc, ¿de acuerdo? Entonces, todo era mucho más hermético y, bueno, yo creo que ahora el fútbol está mucho más profesionalizado. Pero, va, dinos alguna de esas 20.000 trastadas de las que seguro que ya te arrepientes. Sí, yo me acuerdo. Yo era un chaval y vivía en la ciudad deportiva. Nos escapábamos por la noche, empezamos a salir a... Ya ves tú, a la rotonda de la ciudad deportiva, en Mascamarena. Pues lo típico que hacían los chicos, ¿no? Para salir y estar con otros chicos de su edad, porque nosotros estábamos siempre allí metidos. Y, pues bueno, pues ni más ni menos que esas cosas, ¿no? Hombre, la verdad es que son chiquilladas que el club debería estar por encima de ellas y que aún no les señalen para siempre, es lo que quieres decir. Sí, yo creo que debería ser así. No fue en su momento. Sí que es verdad que, por ejemplo, había personas que sí que lo veían. Por ejemplo, yo me acuerdo y con mucho cariño de José Carrascosa, el psicólogo del club, que ahora está trabajando con Marcelino, que hablaba mucho conmigo. Yo tengo una relación excelente con Pepe. Y, bueno, Pepe sí que lo achacaba todo, a la inmadurez, al fruto de ser un chico joven, pues que bueno, que vivía en una ciudad deportiva. Después también ese fue un gran fallo mío. Otros chicos vivían en casa con sus padres, si hacían o deshacían, nadie se enteraba. Yo estaba en la ciudad deportiva. Todo lo que yo hacía, lo dejaba de hacer, se enteraba hasta el murciélago. Ahora le das mucho más contexto y lo entiendes todo más. Sí, muchísimo más, muchísimo más. Claro que sí, muchísimo más. Aparte, sobre todo a mí, hay una cosa que me hace madurar, me hace cambiar el chip, me hace valorar otras cosas en la vida, que es el nacimiento de mi primer hijo. ¿Cuántos tienes? Tengo dos, tengo un niño, una niña y un niño. ¿Y cómo se llaman? La niña se llama Chloe y el niño se llama Sier. ¿Y por qué te hace cambiar tanto? ¿Te hace madurar definitivamente? Me pregunto. Porque pasa, mis prioridades pasan a ser otras. Directamente, como cualquier padre de familia, no soy ni más ni menos que nadie, mi prioridad pasa a ser mi hijo. Mis egos personales dejan de ser mis egos y pasan a ser. Intentar hacer cosas para el bien de mi hijo, para que mi hijo el día de mañana se pueda sentir orgulloso, para que mi hijo el día de mañana pueda ver que su padre ha sido un trabajador, que ha sido un tío honrado, que a pesar de haberse equivocado mucho, ha sido un tío honrado, que ha luchado y ha peleado por un sueño y que los sueños solo se pueden conseguir a base de lucha, de trabajo y de sacrificio. Jonathan, todo eso te lo ha enseñado al nacimiento de tu hijo. De Asier, es el primero. Sí, Asier ha sido el que ha puesto en mi vida un punto y aparte. Por aquí dicen, cuando sube el primer equipo, los jugadores con peso se encargaron de hacerle la cama y verlo como, ¿dónde va este creído? Sí, bueno, los jugadores con peso no. Algún veterano que venía de vuelta, no quería entrar en más historias, que no ejercía la labor realista de un veterano que tiene que ayudar a la gente joven y encaminarla. Yo tengo muy buenos recuerdos de muchos veteranos de esa época y muchas cosas que agradecer a muchos jugadores, como por ejemplo a Madeo Carboni, Jocelyn Anglomá, Alan Roch, Jörg Bjorklund, no sé, peregrino en su momento cuando vino al Barcelona, Luis Milla. Madre mía, ¿por qué no tienen jugadores, tío? Bueno, sí, pero bueno, también había otros que a lo mejor no les caía bien o no les gustaba mi forma de ser o vete tú a saber, mejor el DNI al no ser valenciano también le molestaba, no sé el motivo, bueno, sí que lo sé, mi personalidad, pero al final yo he sido veterano en otros equipos, como en Zete o en Getafe, y lo que he hecho o he intentado hacer es ayudar a los jóvenes a que no cayeran en los errores que yo he caído, siempre desde el respeto, desde el respeto por ellos y sobre todo porque detrás de cada jugador hay una familia, hay un caso individualizado, no todo el mundo tiene los mismos problemas, no todo el mundo tiene la misma familia, los mismos amigos, entonces yo creo que conmigo no se tuvo ese tacto, ese tacto, por decirlo de alguna manera. Ha marcado Suecia, Jonathan, te estamos robando el partido, aunque tu hijo seguro que lo está viendo, ¿no? Gol de Suecia, aunque no descarto que haya empatado España, ¿eh? Porque Lucas McLean y Invermocas nos avisan del gol de Suecia, pero por lo visto el gol nos está avisando de otro gol. Mira, me ha quedado una cosa muy clara y supongo que a todos los que te están escuchando atentamente que tienes ganas de decir quién se ha portado bien, no sé si has dicho Deschamps, Jörg Klum, Alan Ross, Luis Milla, dos gols, gol de Suecia. Y no has querido decir quién no se ha portado bien, yo te lo aplaudo, si lo quieres decir, no lo digas. Pero ¿se puede contar qué cosas sufriste tú como canterano, canterano, valentón, como canterano, valentón que llegó al primer equipo? A ver, no es ningún episodio. Mira, yo tengo un episodio, por ejemplo, muy claro, que en su día, tú y yo nos conocemos hace 20 y pico años, y en su día yo te conté, llega la final del 99 en Sevilla de la Copa del Rey, ¿de acuerdo? Yo estaba con una camiseta de mendienta, Jonathan, con los colegas, tío, qué partido. Bueno, perdona, perdona. Yo estaba... No, 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 tranquilo. Yo estaba allí... Me he mencionado, tío, de recordarlo, perdona. Yo incluso llegué a jugar a un partido de Intertoto, ese verano, fue el verano que viene, no sé si os acordáis, viene Cañizares del Real Madrid. Aquella temporada fue larguísima, el equipo empieza con Intertoto, y acaba jugando el último partido de la temporada, que es la Copa del Rey. Vale, perdona. Sí, primera temporada completa de Claudio Ranieri, que ha sido mi gran valedor en el Valencia. Claudio Ranieri no creo que tenga nada que ver con Pedro Paz. No, va a ser que no. Por eso decía que alguien difundió el bulo ese, pero bueno. Bueno, pues... No contaremos con Ranieri, pero... Lo más importante es eso. Y después, pues bueno, llega la final del Valencia, Atlético-Madrid, que en ese momento los porteros eran Cañizares y Molina. Cañizares y Molina, Molina, en el Atlético de Madrid. Eso es. Eran los dos porteros de la selección española, con Camacho y de selección. Yo hago una buena trayectoria en las categorías inferiores, y como premio, ante la final de Sevilla, como la selección española tenía que concentrarse para la Eurocopa, la absoluta, y no tenían porteros, porque estaban en la final de Copa, como premio a la trayectoria que llevamos realizado en las categorías inferiores, nos convocan a Reina y a mí. Reina y tú, os vais a la concentración de la selección absoluta. A la Toja, al balneario de la Toja. En Galicia. A la concentración 15 días estuvimos allí, en la concentración de la selección española absoluta. Camacho, Guardiola, Fernando Hierro, bueno, todas las fuerzas que se acudaban a la selección española. La putitis, no sé, había infinidad de jugadores, ¿no? Estábamos viviendo un sueño, un sueño, vamos, para cualquier chaval de 18 años, pues imagínate. Eso era el nuevo marco. Estaba flipando. Perdona, perdona. A mí me pasa eso y yo sería, habría sido más chulo que tú, todavía. Eras poco chulo. No sé si la palabra chulo al tivo, yo digo chulo. Eras poco chulo. Yo con mi 1,58 iría por ahí como si me diera dos metros. Perdón, continúa. Y bueno, cuando volvemos de la concentración, a todos los jugadores que habían sido campeones se les regala un reloj. A los campeones de Copa del Valencia se les regala un reloj. Sí. Y a mí, uno de los capitanes me dice que no. Y yo me quedé sin reloj. Como esa, hay varias, ¿no? Varios. Uno de los capitanes decide que tú no te mereces el reloj a pesar de que estabas todo el año con el equipo. Pero no estabas en la final porque te llaman a la selección española, tío. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, yo no es cuestión de que lo merezcan. Es que simplemente no le caiga bien y ya está. Punto. No hay más. Es así. Incluso, varios veteranos varios veteranos en ese momento y con peso muy importante en la plantilla no llegan a enfadarse pero sí que le recriminan que yo no tenga el reloj que tiene toda la plantilla, ¿no? ¿podemos decir los veteranos con peso en aquella plantilla que dieron la cara por ti? Amadeo Carboni, Didier De Sam's, de Sam's no, me ha anglomado, perdón, anglomado. Yo me acuerdo porque también era muy joven, principalmente Amadeo Carboni. Amadeo Carboni fue el que más peleó. No peleó, pero simplemente sí que lo dijo que no le parecía no le parecía justo, no le parecía. El señalamiento es inaudito y te digo más, quien fuera es un capullo. Esto lo digo yo, pero el club no lo puede permitir. Bueno, pero en ese momento pues el club estaba un poco mareado y lo que menos le preocupaba era un chaval de 18 años que a mí me daba igual, también. En ese momento por mi personalidad y mi forma de ser me cagaste en el reloj me cagué en el reloj, sí, pero después a tiempo, a tiempo pasado digo, que historia, por un reloj que no tiene ninguna importancia, que entiendo lo que te voy a decir, que lo único que hubiera sido hubiera sido un regalo en ese momento para mi padre, ¿sabes cómo te digo? Y ya está, no sé, una tontería, pero bueno. Vamos a ver, Jonathan, así entre tú y yo, no es una tontería, el reloj es una anécdota, pero que se señale a un niño voy a acercar que posiblemente estaba gilipollas perdido, posiblemente tenía sus motivos, yo digo que lo habría estado más, seguramente no, segurísimo, estaba gilipollas perdido, sí. Segurísimo. ¿Sigue estando feo? Sí, cuando encima, esto es como, yo en ese momento era un peso pluma y el que a mí me da la hostia es un peso pesado, o sea, lo de decir, es una cosa que no tiene lógica, que yo nunca podría llegar a intentar competir o intentar medirme con un peso pesado. De todo esto, me llama la atención que has dicho, he aprendido y cuando he sido veterano en el Albacete, creo que has dicho, en el Getafe. En Albacete, en el Getafe, en el Beria, en Grecia, en Primera División. llegaremos ahí, lo he puesto en práctica, pero para bien, que no me hagan a mí, no hacer yo lo que me han hecho a mí siendo un niño, para ayudarle a que dé el paso que tú, por tus errores y por otras cosas también graves, no pudiste dar como te hubiera gustado, aunque finalmente lo diste y entraremos ahí. O sea, tú has puesto, vaya, lo reciclaste muy en positivo y te ha hecho fuerte como persona por lo que veo, te veo encantado en la vida. Sí, por supuesto, porque yo creo que el mayor valor que hay en el fútbol son los jóvenes. O sea, el mayor activo del fútbol actual son los jóvenes. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de José. Tú cuidar a un futbolista que es joven, al final va en la repercusión del fútbol, incluso a nivel mundial o a nivel de una liga tan importante como puede ser la liga española. Si hubieran logrado traer a Mbappé, por ejemplo, la liga sería otra y tendría otro nivel y otra repercusión. O sea, yo, principalmente, era por mí. O sea, por mí, por mis valores, por lo que yo aprendí. Yo no concebía ver a un chico joven que se esté equivocando y no sentarme con él un día y poder decirle mira, fulanito, lo estás haciendo mal, lo estás equivocando. Pero siempre desde un respeto y sobre todo desde un mimo porque estos jugadores necesitan un mimo aunque a veces también necesitan que se les dé un apretón de orejas pero desde el respeto y sobre todo desde que vean que cuando tú hablas con un jugolista joven lo que quieres es lo mejor para ellos. O sea, quieres que no se equivoquen en ciertas decisiones, que todo el mundo se equivoca, es ley de vida, pero intentas ayudar, ayudar, intentas guiarlos por el buen camino. La gente está flipando. Yo te puedo contar un caso. Yo te puedo contar un caso. Un martín, si tú cuentas el caso, ahora se entiende perfectamente la anécdota del reloj se entiende perfectamente cuando dices a mí el Valencia no me ha cuidado. Ojo, yo he hecho 20.000 trastadas, me escapaba, no sé qué, pero Valencia no me ha cuidado porque hay que poner en valor las dos cosas. Ahora se entiende perfectamente este mensaje. Perdona que te he cortado. ¿De qué caso me hablabas? Llego a Grecia, primera división. Llego como primer portero. Bueno, primer portero no, llego como tercer portero porque ya unía la historia un poco altibajos completamente. Me hago con el puesto de portero titular y encuentro un chico de 16 años con unas cualidades deportivas de portero extraordinarias. Extraordinarias, absolutamente extraordinarias. Como no quieres llegar todavía a ese paso yo te lo voy a resumir y después entramos en materia. El chico actualmente está jugando en España. Lo he traído yo. Lo has apadrinado por decirlo de alguna manera. En vez de putearlo como te putearon a ti, ¿quieres decir? Lo he cuidado, lo he mimado, lo he tratado con respeto y el chico me llama por teléfono y me dice que o yo me cargo de su carrera futbolística o de jazzo. Actualmente empieza a jugar este año en España. Todo eso es un aprendizaje que traes tú, o sea, lo has reciclado todo en positivo. Ese chico es como si fuera ahora mismo mi hijo. O sea, yo lo... Joder, ya tienes tres, tío. No, pero es una persona que yo valoro mucho esa llamada, yo valoro mucho cómo siguen los consejos que yo le doy y valoro mucho el cariño el cariño que a mí me procesa, ¿no? Porque también me hace sentir decir, oye, algo, algo estoy haciendo bien. Un instante, Jonathan, Axel Mest, me tienes que perdonar, el plan inicial era hablar inicialmente de Mariano, pero Jonathan es un mamón y no se entera y habíamos quedado a las 10 y cuarto y a las 9 y 35 ya le estaba machacando el teléfono. Igual es que ahora de repente le ha entrado prisa y hemos empezado la entrevista de entrada. Perdónanos, pero vamos a contar o en este caso os voy a contar la realidad del caso Mariano, pero que sepas que la culpa es de Jonathan. O sea, a mí no me tienes la culpa, es de Jonathan, pero Jonathan, estás perdonado. Asumo mi responsabilidad como la asumí anteriormente en el marido. Joder, te vas a pasar toda la vida en penitencia, tío. Ahora, tú asumis la responsabilidad de los cascos que nadie se está teniendo de lo que hablas. Tío, me compran unos cascos de youtuber, tío, pero mira, se han metido conmigo con todo, con todo, pero nadie se ha metido con los cascos salvo tú, que si los libros, que si la cortina, que si el micro, yo entiendo que den fallos, con esa cabeza hay que abrirlos mucho por poder y al final se os vaya por algún lado. Esta es otra, cuando Jonathan sube, yo era un periodista joven y el cabrón me decía cabezón, cabezón y siempre estaba con vaya cabeza tienes y nada, pues mira. Mariano es madridista, Jonathan del Valencia, Jonathan está por delante, pues mira, tío, nos ha salido bien, nos ha salido bien y Lucas Magdalena dice que le den por culo a Mariano esta entrevista y que le den pelicula a Mariano, pues Jonathan, vamos a seguir, a profundizar porque como has hecho tantas trastadas te queda mucha penitencia. Yo no sé qué va a dar peliculo, ¿eh? No, 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 hombre, perdón, es una manerada. Como has hecho tantas trastadas queda mucha penitencia. Fue Ranieri el entrador que apostó por ti porque antes preguntaba a alguien, coincidió con Bartual, yo recuerdo que cuando la final de Copa el segundo por tres de la Bartual, pero tú que estabas en el filial, jugando en el filial, pero claro, dinámica del primer equipo todo el año. Sí, sí, yo estaba todo el año con el primer equipo. Me había jugado con el primer equipo, claro, después pasa lo del reloj. Hice presentación con el primer equipo, todo con el primer equipo. Vale, vale. Y es Ranieri quien apuesta por ti porque antes hemos hablado sumeramente y me has dicho, Carlos, si algo tenía Ranieri era palabra. Sí. ¿Por? Sí, por lo menos conmigo a mí me lo demostró que siempre que me dijo algo cumplió a rajatabla con todo y aparte que era un hombre recto, estricto, pero lo que yo te decía, pero cuidaba de la gente, cuidaba de los jóvenes. De ahí los resultados que ha obtenido siempre en su carrera. De hecho, Jonathan, ahí digo, bueno, Ranieri se tambalea en un partido de una noeta que acaba empatando uno a uno en Valencia con gol de Vendieta y a partir de ahí apuesta por jugadores jóvenes como Angulo, Juanfran, Farinós y es cuando ahí nace aquel Valencia. ¿Tú estabas por ahí ya, no? Sí, sí, claro que estaba allí. Sí, sí, sí. Yo he compartido, he tenido la suerte de compartir el vestuario con Angulo que también ha sido un tío que siempre ha estado muy pendiente de mí y ayudándonos en el reposo más asturiano. He compartido con Farinós, con Gerard, con Vicente, con Parry, con María, pues somos prácticamente la gente joven de aquella generación, ¿no? Quitando a Líbero, Parry y a mí que somos los más jóvenes. Sí, sí, eso es. Y tú el más trasto, tío. Sí, yo era inquieto, yo era un poco... ¿Inquieto? ¿Inquieto? Ahora se llama inquieto. Lo que pasa que sí que también te tengo que decir es que esa personalidad también la transmitía bastante bien. O sea, quiero decir que yo en ese momento me ponías en el Valencia en el primer equipo en un escenario como pueda ser, no sé, el Bernabéu y a mí me daba igual. Yo jugaba como si estuviera jugando contra el Novelda y esa mentalidad era la que a mí me llevaba a con 15 años ser portero titular en el filial, a ser internacional, a ser portero del primer equipo con apenas 15 años. estamos hablando de un chico que acababa de acabar su año en cadetes. Aquí la pregunta tenía doble intención y era por el nivel de los dos porque dice que Bartuá no le gustaba pero que no entiende como Bartuá era segundo portero. ¿Por qué Bartuá era segundo portero y tú estabas en el Mestalla? ¿Eso no te prometió Ranieri? Explícalo eso. Cuando yo tengo opciones de ir a segunda división que para mí con 16 años hubiera sido muy bueno pero Ranieri me dice que no, que yo tengo que estar aquí jugar otro año más en el filial y si pasara algo con Ganizares en ese momento que entraría en la portería saliendo. De hecho está que al año siguiente Bartuá ya se fue del club. Tú eras el tercer portero del equipo pero jugabas con el filial para no estar parado. Si a Ganizares le pasaba algo... Si le hubiera pasado algo teóricamente el que tendría que haber jugado era Silvio. Y eso es lo que te prometió Ranieri y por eso no te dejaron marchar. No, prometió como me lo dijo. Va a ser así y ya está y yo con la palabra de esa persona pues me sobra porque si algo tienes credibilidad. Sí, en ese sentido sí.